hola buenas a todos bueno nos hemos venido a pepco para ver qué es lo que tienen para el día de san valentín y por aquí lo voy a ir poniendo chicas como veis tienen bastantes cositas aquí tienen bolsitas para meter los regalos tienen muchas velitas también tienen diademas eso es como de goma no sé exactamente qué son diademas que llevan así los muelles y un corazón al final veis eso yo creo que son más bien poco no sé para gente más joven para niños y bueno pues tienen para hacer repostería ya lo veis para poner un corazoncito pues si hacéis una tarta o cualquier cosita estos son como uno un tipo de bol como si dijéramos no que tenían para para poner como unas fresitas o algo venían 22 unidades pero venía sin tapa no sé y la manta esta es la manta que traen de corazones este año que sería para el día de san valentín para adornar o para haber para arropado que para eso es la manta pero con las cositas de san valentín bueno ahí eso es me parecía que era una hucha los labios estas son las tacitas que normalmente traen estas son las que han traído este año lo de los caramelos igual que yo tengo el de la bruja podemos el sombrero de la bruja en verde es igual que mantiene las chuches perfectas y estas son velitas en rosa y en rojo no me atreví a coger chicas porque luego no huelen a nada yo tengo varias de pesco y no huelen a nada y entonces ese es el botecito que yo lo tengo igual nada más que con la parte de arriba roja pues es un sombrero negro de la bruja cuando cogí en otoño pero va genial y éstas también son velas yo miraba por todos lados y esto que es y es como cristal como cristalizados son muy bonitas pero son velas también y éstas son rosas artificiales por si queréis hacer pues algún carroncillo o algo me subo aquí esta taza porque no la había sacado es muy gordita es sumamente gorda de estas últimas que se llevan ahora en toda en cristal pesa bastante y aquí tenemos la colección de tony jerry mira está que me ha encantado de verdad de verdad que colección aquí tienen sábanas estos son mantas tienen neceseres este es un neceser chicas que qué bonito con lo que la camioneta tienen las tacitas de tony jerry de una monada mirarles el perrito que cosa más mona por favor las tienen de todo porque estos son divers diario y es con el boli con su candado para escribir los reloj esto es son es un neceser como isotérmico luego lo enseño adentro aquí es para igual si hace repostería pues ponerle luego esto que digo yo esto se asustan los chicos que museo yo no lo compraría es un niño que te diga y estos son los cojines que tenían que sí me han parecido graciosos con unas orejas enormes los cojines aquí ha llegado la colección ahora yo no sé en otros sitios habría ido antes pero aquí ha llegado ahora ya lo veis está está entera he recogido esto también porque también esto de tony jerry los redonditos y esto es una monada este bolso por 10 euros chicas es buenísimo ya lo ha visto perfecto yo de bolsos que no me caben en mi casa pero es muy bonito el bolso son de estos que van acolchados y es muy bonito por 10 euritos está genial y a 250 como no yo he hecho de menos lo que son los accesorios de pelo estos son para niños y aquí los pongo un poquito por si queréis ver y luego esos son joyas para los niños como no los niños también les gustan las joyas y bolsitos estos son bolsitos también para niños pequeños gente para niños pues no lo sé de seis añitos algo así mirar ese que mono con sus anillitos y sus pendientitos de mickey monísima y este es otro bolsito pues ya os digo pues fue de seis a ocho años yo lo calculo y aquí también tienen veis como con los lonos y con para el pelo esto es igual de su pulsera y su gargantilla o su collar que mono con el igual de tony jerry si es que bueno ya nos hemos venido a mercadona nos hemos pasado a mercadona a ver los polvos compactos 24 horas del plus que nos trae al precio 650 y en cuatro tonalidades ahí los tenéis están ya en tienda pues de ellos porque en tiendas los he cogido clases con mercadona de aquí polvo compacto y lo es efecto seda y hay esto que bueno vino novedad lo está cogiendo y lo está viendo a ver si a ver si quedaba poco venía pero no no hay esto que todavía hay esto y de aquí igual es la última colección lo último que ha venido novedades y aquí hay dos cositas que van a quitar chicas y ahí van a quitar en lo que son unas barras de labios no sé si son las cremosas estas de aquí van a quitar las ya yo creo que de la otra ya no hay y van a quitar también a ver este este potecito de cristal vale en este que vale siete euros que era la base de maquillaje de los cuatro esas dos la van a quitar aunque luego lo comentaré dentro del vídeo seguramente también y ni mi esmalte de uñas todavía quedan bastantes a lo demás todavía esto que quiere decir que no y de aquí tienen paletas que yo no sé porque yo creo que no tienen un montón ya veis ahí y tampoco están para quitar quiere decirse que hay esto de momento en de momento porque bueno la voz que ya ha venido chicas los he puesto por comunidad también es hola buenas tardes a todos y a todas bueno y vengo con un nuevo vídeo y este va a ser pues un poquito de todo es porque he pasado por pepco habréis visto que os he cogido lo que hay para el día de los enamorados lo que hay para san valentín las mantitas y una serie de cositas bueno y también hemos pasado por mercadona y también los he puesto sin cositas de mercadona bueno antes de nada como siempre dar las gracias a todos los suscriptores a todos nuevos suscriptores por estar el canal y por verme un ratito así por el canal os gusta por suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que llevo subiendo que no me conocéis mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos pues sí vamos a comenzar y os voy a comenzar pues enseñando cositas que he comprado vale habéis visto el recorrido que os he hecho por pepco y está entró ni no la colección de esos todavía no había salido y alguna otra que quería ver y tampoco en fin y luego no pues me pasa por mercadona para otros sitios bueno es un hall de compras lo que voy a enseñar unos sitios y de otros y entonces ya habéis visto cómo está por menos aquí pepco tenía lo de tony jerry no tenía puesto recién puesto no lo habían puesto en otra ocasión y también habían puesto pues lo de san valentín vale que os he hecho el recorrido ya lo habéis visto y está bueno que me he cogido yo en pepco pues pues mirar chicas de tony jerry no lo he podido evitar mirar lo que me he cogido es que es una monada es una monada y ahora diréis para que lo quiere pues ahora os digo mira es que me encanta este que viene con todo a verston y jerry y viene con todos los pica piedras con una amiga los dibujos animados estos me han gustado siempre muchísimo y los pica piedras y todo este ahora os enseño el precio creo que han sido dos cincuenta dos cincuenta así vale pero me ha parecido súper barato chicas dos cincuenta no me digáis bueno lo voy a abrir para que lo veáis es que me ha parecido ideal y ahora os diré para qué lo he cogido porque claro dice esto para niños pues viene muy bien pero para poder para que quiera una persona mayor pues muy muy sencillo ahora lo voy a decir mira es que es una monada no me digáis es una chulada total mira tiene por si queréis más largo más pequeño el el este a ver si queréis ponerlo como para ir de viaje o como queráis y luego tiene también las se abre así a ver si soy capaz de ponerlo es grandecito aunque parece que no pero tiene capacidad esto normalmente son pues para niños pues sí porque es isotérmico chicas mirad es para guardar el frío o el calor pues para llevarle una merinda a un niño en verano pues meterle las cositas fresquitas y en invierno pues llevárselo calentito si le llevamos a lo mejor incluso si son bebés potitos y tal vale para que mantenga el calor frío me ha parecido una monada auténticamente por lo que valía digo yo no me lo puedo dejar me lo tengo que llevar y me lo he traído y va con cremallera me parece si no me llevo así va con cremallera así mirad se queda grandecito eh no penséis que no que no se queda a ver grandecito tampoco se va a quedar ya entendéis a ver mirad que cosa muy buenísima y lo podéis llevar así o así veis con las dos asitas o si es el niño lo quiere llevar él o lo queréis colgar de algún sitio a lo mejor si lleváis si es muy pequeño lleves potitos o algo carritos y no lo sé lo podéis poner pues más grande o más pequeño esto pues yo le daría bastante vale para que tuviera más se pudiera ahora mismo está vacío lógicamente sería así a ver si lo ponemos bien y lo veis bien vale esto lo pondremos así lo vuelvo todo así creo que es una monada es una auténtica monada lo podéis llevar incluso así para llevar las cositas adentro o ya os digo yo lo pondría pues alrededor de si llevo maleta o llevo algo para que lo he cogido yo que tiene capacidad y que podéis meter cualquier cosita por los 50 no me digáis con todos los dibujos pues una monada yo os digo con todos los dibujos de tony dierry una monada auténtica con su pues yo lo he cogido para para los conméticos vale lo he cogido para cuando viajo llevarme yo tengo cremas y tengo sobre todo las mascarillas y lo que son los parches los tengo siempre metidos en la nevera no me gusta el contraste de calor y frío es decir si los saco y me lo pongo bueno si son parches desechables pues los tiras pero si es crema o son mascarillas que yo las utilizo por la noche que son como cremas pero que te las dejas toda la noche y te la quitas por la mañana no te echan más que eso o sea ya es como cualquier mascarilla lo que pasa que la piel se lo absorbe estas las tengo yo en la nevera también porque algunas se derriten entonces si las saco me las pongo y las meto pero si me las tengo que llevar de viaje pues resulta que claro durante el viaje pues van pasando del calor al frío es un cambio de temperatura que también puede dañar el producto pues que lo que yo pensaba pues mira me viene genial porque sobre todo para trayectos que no sean pues muy largos como es isotérmico a ver qué tal resulta me da pues meto aquí mis cremitas estas que yo os digo y se mantienen fresquitas veis se mantienen fresquitas las es que tiene capacidad como tampoco son tantas las que y sobre todo en verano yo en verano hay muchas que sí que las meto en la nevera porque se derriten mucho pues los ponéis aquí y la lleváis lo mejor posible cuando lleguéis al sitio donde llegáis si es un hotel lo pasáis a la nevera y si es aún se vuestro apartamento o si después tendréis nevera o vuestra casa lo que sea no de vacaciones creo que es muy mona es una monada chicas mirad y tiene bastante capacidad yo me ha parecido por los 50 yo digo no a ver a ver luego os diré si lo si funciona yo me imagino que sigue para viajes así que no sean muy largos y tal funcionarán vale como un esotérmico y pues por lo menos que llegue fresquito vamos a ver si queréis poder meter coca colas o cualquier cosa fría que lleve pues si tenéis un viaje y no queréis parar o vais en ave por ejemplo y no queréis ir al bar lo que sea pues también si queréis meter algo fresquito aquí por llevarnos no sé unas coca colas unos refrescos también se pueden meter vale o sea cabe perfectamente tiene capacidad pero vamos que esto será para los niños para llevarles por lo que yo digo me ha parecido genial me lo he cogido no lo he podido dejar chicas lo siento muchísimo digo pero esto también para mí conméticos me viene muy bien para transportarlo vale y que no tengo que pasar mucho calor bueno lo dejo aquí eso ha sido una de las cosas que ha cogido en pezco ya os digo a 250 me ha parecido genial que más he cogido en pezco también que he hecho mucho de menos lo de mercadona las chicas estará de mercadona las he hecho de menos la diadema de mercadona un montón y me he cogido esta que también es mona esta que vale a ver un 80 me parece una diadema muy mona así para poner por encima a ver me la pongo así no vais a ver nada pero bueno bueno ya me la pondré un día vale como de adorno pero al mismo tiempo te retira un poquito así el pelo ahora para cuando venga la primavera y tal me ha parecido muy mona muy fina y bueno por lo que dure a durar porque estas cosas ya sabéis que luego pues esta ha costado unos 80 pues el tiempo que en orden de sí pero vamos que me ha parecido muy fina recoger un poquito el pelo y yo os digo me ha parecido mona con las hojitas y fina bueno pues también me la he traído y luego he cogido porque las he visto y digo y tengo un poquito feas no me gustan que se me pongan así feillas las toallas del cuarto de baño sobre todo las pequeñitas yo las utilizo muchísimo chicas yo la toallita pequeñita para la cara y para los pieles utilizo muchísimo porque las otras las pongo para manos y con la que me lavo las manos que estoy continuamente no me gusta luego limpiarme la cara y los pies claro entonces tengo una puesta en lo que es el lavabo para la cara y otra en el vídeo para lo que son pies o otros aspectos las cuestiones y las he visto las he cogido porque me han parecido muy baratitas digo las otras las tiro las dejo para para pintar cuando pinto las pongo y si se mancha no me no importa o se limpian pinceles me explico no y luego ya pues se desechan porque están ya muy feas me ha costado unos 50 cada una vale pero están muy bien de precio son gorditas la calidad me parece buena luego os diré mira tiene tiene para incluso para colgarlo si tenéis así colgador para ponerlo en vez de así yo creo que tengo cosas así redondo entonces pero vamos que si tenéis colgadores de este tipo pues también los podéis colgarse y me ha parecido genial me parece que están muy bien son pequeñitas pero por unos 50 más queremos y es fuerte cita vale es fuerte no es no son de estas finas y vamos que para lo que yo las quiero ya les digo que tampoco es que luego duren porque a mí en cuanto se me ponen feas las voy quitando y a ver las compro en verde porque ahora mismo la tengo las que tengo son en este tono y las que están más feas para desechar son las de son estas pequeñitas así que digo mira cojo pues dos que es lo que más voy a utilizar de momento y ya está así que he cogido también salvos en pezco creo que me ha salido genial a unos 50 cada uno y que es bueno tiene buen género tiene buen tacto buen rizo y bueno a ver algo más me he cogido esto me he cogido esto de nature quedaba solamente está que esto bueno esta varilla había otras también en verde un verde muy bonito pero en lila que a mí me encanta solamente quedaba esta bueno pues esto lo podéis utilizar para lo que queráis vale lo podéis utilizar para macetas que yo creo que para eso para lo que viene para meter una maceta como para lo que os apetezca para que lo he cogido yo en realidad os vais a reír pero es que es que no encontraba estaba buscando bol pero no que fuera de loza porque digo si se cae la loza se te hace y yo tenía antes unos que eran de bambú para poner patatas fritas y poner pero que no los encuentro por ningún lado y allí tampoco había había así como de pasta es unos pequeñitos digo eso no cabe ni dos patatas fritas digo pues mira qué mono le metes aquí unas patatitas fritas y sobre todo si eso es para ti si te vas a ver la tele y te quieres llevar unas patatillas fritas no en la mesa me estoy refiriendo al sillón a un sofá o una mesa bajita decir a cosas que a lo mejor se pueden caer y se pueden romper entonces digamos mira qué mono lo llenar de lo que quieras o llenas o lo pones a media como tú te de como quieras vale digo oye pues para poner un aperitivo y si se cae es como de latilla como mucho cebolla pero no se rompe y me parece buenísima así que fijaros para las que lo he cogido macetas tengo muchas pero es que tengo tengo maceteros pero me ha gustado muchísimo solamente quedaba esta y digo mira qué mona que tiene que quedar mono pone la cogida que lo que ha costado como lo digo si es que yo utilice las cosas según me vengan no encuentro una cosa cuando encuentro otra pues ya está un 80 o sea súper barato y es muy mona que también la podéis poner de adorno ya lo digo en cualquier a ver os digo el total han sido esto es lo que de pesco vale el total son 250 de 250 lo del pelo ha sido un 80 la la cosita está un 80 a ver qué más lo del cabello lo a ver es un cubre macetas pone de metal un cubre maceta no ser un cubre maceta son porta macetas en todo caso de metal plant pot si es para poner pero bueno queda lo mismo que para lo que cada uno quiera eso me ha costado un 80 y las toallas a unos 50 cada uno en total me he dejado 9 10 9 10 el que intenta coger cositas que más me que me hacían falta y que no encontraba en otro sitio ya os digo y entonces digo mira pues me ha venido bien y lo he cogido me parece que además pesco es un sitio que está bastante bien no he cogido más he tenido que tener mucho chicas porque me apetecía cogerlos y no de tony y r había cositas buenísimas pero claro digo sé que no tengo niños ni nada es que ya son ganas y tengo muchos cuadernos y tengo pero que me gusta mucho me gusta muchísimo bueno esto ahora os enseño lo de mercadona y temas a y pasó por donde haya que un sitio no sé si lo tendréis en otros en otras ciudades se llama aromas artesanales aromas artesanales y lo tenemos aquí pues bajando pesco en una de las calles porque aquí dos pesco hay uno en un complejo que está con refugio y más historias y luego hay otro en una calle principal y está estoy más abajo esta mercadona y he pasado que he pasado por fin porque mirad lo que he visto me encanta mirar chicas lo he visto no me he podido resistir qué cosa más boni más mona a ver de este antiguamente tenían toda mi madre tenía en el tocador uno de estos con su borlón y supera y digo que cosa más mona por dios que tengo que pasar a preguntar no he tenido más remedio creo que han sido científico a ver lo que es él porque he dicho porque que yo lo hago sí porque yo lo hago ya está me apetece me gusta y punto siempre estamos igual siempre estamos mirando pues mira alguna vez no miro el perfumador de pera 725 que no ha sido caro luego me lo han relleno lo que lleva es perfume yo no os digo de cuál me parece y a ver que le veamos donde tiene aquí veis ahí tiene por ahí por ahí pues sale se hace así como antiguamente hoy que bien sale además que sale lo justito es que no sé por qué esto lo dejarían de hacer que frescita chicas sale lo justito y que bien huele que pena que no lo podéis oler pues me la han rellenado de chloe de la primera versión que es de rosa es huele a rosa increíble la el perfume de chloe me encanta que tenemos de mercadona ya sabéis que la chloe la primera que sacaron que luego han sacado varias vale que ya no es lo mismo es a la rose nude aunque también es de rosas y eso me gusta mucho pero claro como está pues como está no está en más especial huele estupendamente y bueno ellos tienen allí unos de todas las marcas vale y según a tú te prefieras a ver me lo haya puesto bien bien rellenito y huele como huele chica me encanta qué pena que no lo podéis oler por aquí siempre tengo que mirar el agujerito porque si no me encanta de verdad y como sale de bien y tienen de todo ahí lo puedes ir a me encanta como huele además que sale muy bien y sale lo justo así no te echas que muchas veces no se echamos es muy finito mirar si lo veis ahí se lo veis veis cómo sale genial huele a rosa y yo me podría haber rellenado tenían una de alma segre colía genial y o está para a ver para la primavera tiene color estupendamente bueno pues está digo pues ya lo tengo para el día de los enamorados pero luego pero bueno dijo para el día de los enamorados ya lo tengo mi perfume de rosas ya lo veis buenísimo el botecito en cuanto lo he visto me ha recordado a mi madre muchísimo porque lo tenía ella puesto en él es que es una monada me encanta lo tenía puesto en él en la cómoda suya y tenía siempre tenía no tenía siempre un juego de esto que debió ser caros un momento porque lo tenía ella como vamos una cosa y digo pues mira me lo llevo me lo han puesto aquí más que nada porque no se me moviera no sé no se ha vertido pero a ver lo que me ha costado es rellenarlo vale poner el perfume este es de 75 mililitros me ha dicho aquí que había 75 mililitros entonces el relleno me ha costado 9.90 vale 9.90 que sería por 75 mililitros no lo pone aquí pero me ha dicho que es lo que había aquí entonces me habrá cobrado pues en relación vale pero vamos que huele genial a ver si era un aire al rosa pero claro no lo mismo no lo mismo bueno esto en cuanto a no sé esta tienda está de más sitio me imagino yo me imagino que lo tendréis en otros en otros sitios como huele además es que huele muchísimo y y dura un montón es dura un montón diría que yo y mis perfumes mira que hay veces que no los quiero que coger porque digo pero estas cosas dios que es un capricho y no 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 me da la gana no puede ser y cosas que no tampoco ha sido tanto chicas en total 17 25 el perfumador porque es que a ver digo lo relleno digo si no sabiese rellenarlo pero digo vamos a ver con la mayoría vienen ahora con el atomizado con lo cual pues digo con de que lo voy a rellenar y de sal de litro chicas a mí me gusta perdona que os diga pero no me hace mucha gracia de esas que vienen así digo bueno pues yo lo relleno y luego más adelante por seguir rellenando bueno pues eso lo que compro ahora lo de mercadona os digo los de mercadona aquí también tengo otro ticket no si hoy madre mía ya os digo estoy después de comer porque es que no tengo tiempo si tengo que ir bueno os enseño el que venía aquí el asunto a ver que he repuesto vale he repuesto dos cositas he repuesto el q10 veis tengo el otro empezado tengo este de las rebajas estoy pensando que esto me lo compro en las rebajas y ya estoy bueno este mirar cómo va vale no sé empecé a utilizarlo cuando os dije ahora hará una semana o un poquito más cuando puse el vídeo del q10 que os lo abrí vale mirar cómo va que todavía queda bastante este serum me está gustando mucho deja mucha luminosidad y ya llevo utilizando lo más de una semana con lo cual os puedo decir que va genial entonces que he hecho pues coger otro lo he no está para quitar dicen que en otros sitios no hay no lo sé aquí no está puesto todavía para quitar que decir que hay todavía bastante según bueno este es uno nuevo y yo me he cogido otro porque no quiero de momento quedarme sin él a ver son 350 es caro pero que dura mucho chicas dura y es muy bueno a ver dura y es muy bueno mirar veis que os lo comparo mira lo que ha gastado no ha gastado tanto pues con dos botecitos que serían unos 7 euros yo creo que tendréis para para un mes y va genial va muy bien muy bien yo estoy encantada con él y ahora digo mirar no ha gastado tanto y me lo puse empecé a ponérmelo a la misma noche a ver normalmente al principio me lo ponía mañana y noche para deciros qué tal después ya solamente empecé a ponérmelo por la noche porque tenía otro abierto y entonces me lo pongo por la mañana al tenerlo abierto lo tienes que ya que utilizar y que consumir y este ya me lo empezó a poner solamente por la noche pero aún así da mucho de sí y me he cogido otro porque no me quiero quedar sin él a mí me ha gustado muchísimo no sé a ver a los demás yo tengo la piel sensible el primer día parecía como si me cociera un poquito pero luego ya nada 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 me va muy bien estoy encantada con él y bueno como viene en edición limitada que lo que pasa chicas pues me lo repito no me queda otra y luego ha cogido también otra máscara de pestañas esta nueva de esta que os dije que seguramente me la coge que estoy buscando la otra que la tengo por aquí que es esta esta la que está empezada me da un poquito y no me da mucho porque tengo mal los ojos chicas tengo como una alergia y no hace más que llorarme los ojos no sé lo que me pasa y no me pone a ver si lo dijo me he puesto nada más que un poquito de máscara de pestañas y ya está porque el día aquí no sé por ahí pero aquí hace muchísima niebla y frío por la mañana luego ya cambia luego ya a media mañana empieza a salir el sol y se caldía un poquito al día pero mirad mirad el frizz a ver si viene el del frizz el antifreeze porque el antifreeze me haría falta a mí sobre todo para estos días de niebla bueno pues este es el que estaba empezado ya sabéis que me gustó el pupillón y que me media un poquito no me quiero dar porque sabes lo que pasa que ya os digo no tengo bien los ojos y ahora enseguida que pueda me voy a desmaquillar porque me lloran muchísimo no sé qué entonces no me quiero pintar mucho ni nada bueno pues este y este es esta es la reposición vale la que he hecho tampoco estaba para quitar decir que todavía durará os digo de lo que había para quitar de esto de la colección de los news había huy de los niños por dios de los cuartos todos los pros y ya me lío con los ross pues vamos a ver lo de los cuartos estaba ahora para quitar lo que es el labial no sé si es el mate luego no se lo habré enseñado en el recorrido yo creo que los dos están porque uno creo que no hay y el otro está para quitar por lo menos aquí y también otra cosa que está para quitar es decir que lo que te entienda en la base la base es en aceite bueno no en aceite en gel venía en la base de maquillaje que costaba siete euros pues eso también ya lo que queda lo digo por si alguien quiere escoger o no lo habéis cogido o queréis coger más esa esas dos están para quitar irán después posteriormente pero de momento ni paleta ni nada aquí hay por lo menos no hay bastante y no es aquí es que cuando ponen para quitar ponen para quitar en todos sitios porque ya no hay ninguno o sea no solamente que sea en una tienda es que normalmente suele ser en toda españa todas las tiendas de españa en una siempre y más en otras menos que lo que suele pasar a lo mejor lo que encontréis en una no encontréis en otra hasta que lo acaban de quitar del todo vale bueno han venido los polvos si han venido los polvos es los polvos de que yo lo puse ayer en por comunidad vale estoy deseando que venga el antifreeze a ver si viene pronto a ver estos que son polvos compactos 24 horas vale estos son los que están sustituyendo ahora mismo a los balmi que los han quitado alguno queda pero nada y los compactos tampoco los he visto entonces estos son los que están los que han puesto en su sustitución que sepamos de momento porque como mercadona habla tampoco por no decir nada bueno pues son de larga duración no dice que son suaves y cremosos igual como los balmi que están elaborados con un más de 90% de ingredientes naturales y venía en cuatro tonos en beige en beige rosado en dorado y en dorado oscuro que son estos de aquí a ver os digo los he testado si los he testado y he estado probando menos lo que pasa que aquí no se nota luego me he puesto por aquí un poquito pero vamos a ver estos que se tiene que poner en la cara para ver si es oscuro o si no a ver yo tengo de los balmi son muy parecidos a los balmi yo no soy luego en el rostro pero mira tengo estos que son los antiguos vale estos son los antiguos de los balmi aquí lo tenemos a ver que los abro y me queda ya eso me quedaba prácticamente nada estos una vez abiertos estos los he mirado yo y una vez abiertos duran 24 meses duran bastante yo no los he cogido porque me lo pensaba coger chicas ya son subido un euro son seis cincuenta y ahora mismo no me lo voy a poner y era el número dos del siena esto los cambiaron ya lo sabéis esto me encantaban a mí estos como estos estos me daban a mí el toque en la piel que yo necesitaba pero que ya que ya veis esto te das un poquito y que queda madre mía vamos con una brocha no así como yo me lo he dado bueno los antiguos y estos son los los nuevos los últimos que han sacado a ver ese tono no lo tenían cuando yo me lo compré pues no tenían este tono voy a comparar los tonos vale y el próximo día me lo voy a llevar porque es que si no no bueno pues este tono más fuerte este es el dos porque había dos de estos ya sabéis que había dos y eso este es el segundo y de estos había tres y coge el tercero porque estaba moreno pero aún así este me daba muy fuerte el tono muy fuerte muy fuerte yo creo que son más cremosos los balmie un poquito más los cremosos a ver los tengo enteros y lo veis que no he cogido porque los tengo enteros los balmie a ver cómo dan veis cómo da ese tono da un poquito más más fuerte el tono este da un poquito más claro y ya de los otros no sabía ni cuál cogerme este es que casi ya no da porque lo tengo yo mucho tiempo este ya está como para tirarlo no sé si se nota pero este queda muy bonito este pero aún así queda un poquito fuerte a mí me parece no sé ahora mismo no me veo en eso poquito pero cuando me lo me doy todo si me veo un parchecillo ahora ahora ya me cortaba ya me desmaquillo me desmaquillo ya está vez pero lo tengo enterito y entonces lo que hacía el año pasado cogía un poquito de este y un poquito este que ya digo me da cosa ponerme pero para matizar un pelín pues a lo mejor coge un pelín de este que este año ya me parece que no vale entonces que al este año pues seguramente coja el número si este es el 3 pues me coja sería este sería el más fuerte que hay si este sería ahora mismo correspondería yo creo que al 4 entonces el 2 o el 3 me cogería el 2 quizás el 2 para coger un poquito mezclar quizás unos con otros yo cuando me pongo estos polvos chicas no me pongo maquillaje es que yo voy a decir yo digo siempre la verdad yo no utilizo maquillaje yo no llevo hoy maquillaje ninguno que os digo que son muy cremosos sí que me han gustado al tacto si me han gustado luego eso se ve en el claro en el cutis que a lo mejor duran más que estos a mí esto me duran mucho pero bueno pero vamos que a mí me ha parecido muy iguales a ver luego yo los cogeré porque ahora mismo no me los pongo pero en verano que no me pongo maquillaje tampoco lo que sí me pongo es un poquito de estos polvos encima de mi tratamiento o de mis cremas vale pongo unos poquitos de polvos con una brocha me doy y ya está a mí estos polvos ni me han resacado piel ni me ha sacado arrugas ni me ha sacado la ni se me ha remetido y me han sacado nada 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 no me sacaba la piel nada y me gustaban mucho de momento a verlos estos que han venido no lo sé qué tal chicas deciros que sí que están en tienda ya aquí están en tienda y me imagino que si estarán aquí estarán ya en muchos sitios quizás en otros empezarán a llegar y no pero vamos que ya están en tienda por lo menos aquí bueno hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado mucho y si no por lo menos que os haya entretenido cuando va a salir pues no lo sé porque lo tengo que editar ahora estoy en hora de la siesta que es cuando tengo tiempo para grabar un poquito y editar y tal porque es que no me da la vida ya lo digo no me da la vida y digo bueno pues ahora en un momento que está todo el mundo echaba aquí por lo menos en mi casa echaba así está lo aprovecho y a ver si ahora puedo editarlo bueno pues nada que mando muchísimos besos y si os gustan este tipo de vídeos me deis un like que os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y amistades que me comentéis todas esas cosas que paséis un día genial y maravilloso que nos vemos en un próximo vídeo cuando pueda pues os subieron otro vídeo que sin nada más que deciros nada más que os mando muchísimos besos y deciros como siempre que os quiero mucho no lo siguiente que me perdonéis por los comentarios que voy contestando a la que puedo a la que puedo sobre todo a la que pregunta si a la que no a lo mejor pongo un corazón porque no tengo tiempo entonces prefiero subiros el vídeo y comentaron menos porque si os comento pues no puedo subir vídeos o puedo hacer una cosa u otra entonces yo sé que me vais a decir yo quiero que suba vídeo y entonces os leo a todas absolutamente a todas pero no comento algunas si os contesto y otras pues os pongo el corazón de vos he leído vale pues ya está que como siempre os digo chicos y chicas hasta pronto